Cuando Bienvenido solicitó el préstamo a la sala capitular del municipio de Gaspar Hernández, yo fui la persona que me puse más alegre y más contento porque yo entendía que a los tres o los cuatro meses ya el puente iba a estar terminado. Pero bien, la cosa no fue así. La verdad que yo como ciudadano y como residente aquí en Veragua, no me siento satisfecho con la respuesta que el síndico le dio a Abate Ginebra ni a la María, porque yo creo que esa no fue la respuesta. No fue, esa no fue la respuesta que necesitaba el pueblo para entender en qué ese puente se necesitara terminar. Ahora bien, sí, bienvenido Juma, mi amigo y síndico.